Eres libre de elegir No hemos nacido para contemplar las magnotidades de esta humanidad Egoísta por necesidad No hemos nacido para contemplar las magnotidades de esta humanidad Egoísta por necesidad No hemos nacido para contemplar las magnotidades de esta humanidad Egoísta por necesidad No es suficiente para contemplar las magnotidades de esta humanidad Egoísta por necesidad Vente tu miedo, tu miedo a morar ¡Gloria! ¡Descúrbame! Si crees que quieres Así lo imagino, así eres de pie ¡A pieza! ¡A mi vida me clama! ¡A toda la pieza! ¡A mi vida me clama! ¡Todo eso es la pieza! ¡Mi vida me clama! ¡A la pieza es la pieza! 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 ¡A la pieza! ¡A la pieza es la pieza! ¡A 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 la pieza! ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!